Para conseguir mucho dinero, oración al Arcángel San Metatrón. Poderoso Arcángel Metatrón, me dirijo a ti para invocar tu santo nombre, para que las fuerzas divinas acudan a mí. Pido las energías divinas del universo y toda la fuerza angélica para la ayuda que tenga mucho éxito. A las fuerzas angélicas que diriges tú, mi poderoso Arcángel, bajo el permiso de nuestro Señor, el Hacedor del Mundo, para que pueda tener el cambio con la transformación alquímica y divina en mi vida terrenal, que así pueda salir de la pobreza. San Metatrón, Arcángel, hoy abra mi mente y cuerpo para recibir todas las bendiciones terrenales, espirituales y divinas y elijo vivir mi vida con facilidad, dinero abundante, prosperidad y todo. Te pido que alejes de mí todo acto negativo. Metatrón, poderoso Arcángel, en este día libero y transformo todas las malas energías que me atan, que me tienen aprisionado dándome tristezas y malas experiencias, por no tener dinero, sin importar la hora, lugar o espacio. Por eso, ¡ayúdame! Venerado Arcángel, San Metatrón, te pido que hagas que todas las energías negativas, la envidia, el odio, el rencor y los malos deseos no sean lo que impida que tengan lo que deseo, creando en mí abundancia, prosperidad y dinero. Arcángel Metatrón, acepto que yo soy el amor, la felicidad y un potencial infinito, sosteniendo en este momento el legado de mi divinidad en su conjunto. Por eso rechazo toda mala energía, toda envidia y malos pensamientos. Te pido, mi noble Arcángel, que puedas dar el paso libre para que la noble fortuna entre en mi hogar, mi familia, mi vida, mis negocios o el trabajo que tenga. Arcángel, te pido que siempre me protejas y me bendigas con tu poder y tus bendiciones. Amén. Reza tres padres nuestros, dos avemarías y una gloria. Reza esta oración si estás pasando por la necesidad del dinero o que el dinero no te alcanza. Si has notado que hay malas personas en tu entorno, puesto que esa gente puede que te tenga envidia, por eso el dinero se hace agua. Amén.